La mafilia es el nombre que le puse ahí a todo nuestro grupo, a nuestra banda, lo que estamos. ¿Se hace el cachero un paná? Fanáticos y no tanto de la cumbia 420, venimos a contarles que el ídolo de la cara tatuada y los dientes de metal no surgió en el mundo de la música urbana por generación espontánea. No, no lo trajo la cigüeña y no salió de un repollo. El largamente discutido y hoy preso por amenazas y privación de la libertad, Elian Elegante Valenzuela, es el nombre de la música urbana. Es el sano vástago de un maravilloso clan que se auto-percibe la mafilia, una suerte de cruza entre mafia y familia, cuyos más destacados miembros le presentamos a continuación. Con ustedes... La mafia. No hay buenas noticias para Elegante. Amplían la acusación contra Elian Ángel Valenzuela. ¿Quién es? Agravado por ser funcionario público la víctima. Es un delito aún más grave y se complica aún más la situación. Está hasta los huevos. Esto tiene una pena de más de 20 años de cárcel. Ojo, ¿eh? Esto es grave. El manager barbero. Los audios también con algunos referentes de narcotráfico de Rosario que también están a la vista. Digo, no es que también hay que decir las cosas así como decimos... Esos audios son mentiras, lo que pasa es que vos te creés todo. Escuchame, esos audios no es la voz de Elian. No te enojes con él porque él... Es pero... Yo estoy preguntando, Maxi. No, no. Es ya que... Es la pregunta. Yo no me enojo. No, pero lo estás afirmando. Hay audios. No, no hay audios. Es un imitador. Bueno, bueno. Tranquilo. ¿Querés que te lo haga yo la voz de Elian? Eh, Elegante que lo que... Es lo mismo, boludo. Maxi, Maxi. Con respeto. Dale. Con respeto. Vos tranquilate, tranquilate. ¿Quién está hablando? Que me dijiste 33 veces en mi nombre. Maxi, Maxi. Son artistas que tienen guayas vocales fáciles. Con respeto, Leandro. Yo hablo así, yo hablo así. Lo que pasa... Lo que pasa... ¿Sabes lo que pasa? Que si pincha y no quiere que salte, entonces ¿por qué me pincha? Yo lo conozco como un pibe respetuoso. Yo no te pinché. Yo dije... No, más que nada tiene que ver. Si es respetuoso a un pibe dice, Maxi, quiero hablar del tema de los audios esto. Te pregunté, el tema de los audios... ¿Viste? ¿Eso es respetuoso? La pico, eh, la pico. Bueno, me vas a decir a mí... No, yo no me enojo, me cago en la risa. Maxi, Maxi, insultaste. Preguntá lo que quieras. Vamos hablando bien, Maxi. Estamos hablando bien, con tranquilidad. No insultes. Te llevo, Maxi, a lo que va a llegar a pasar mañana. Uy, está re nervioso. No, 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 no. Pero se están matando, se dicen de todo. Eso es su mala leche. No, no es mala leche. Pero no te saqué, Maxi. ¿Por qué insultás? No te estoy... Yo no me saco. Tranquilidad. ¿Quién te está insultando? No, 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 no. Maxi, Maxi, yo lo escucho elegante. Yo lo he defendido un montón elegante. Siempre el aire lo defiendo elegante. Lo he ido a ver a recitales elegante. Así que, que me pedías vos mala leche sin conocerme. La verdad que no... ¿Qué canción te gusta? Es cualquier cosa. ¿Qué canción te gusta, Alia? La de la canción que hace con Sebastián Ortega, con el palito lescano, la de Dama Gratia. ¿Qué canción te gusta, Alia? La de la canción que hace con Sebastián Ortega, con el palito lescano, la de Dama Gratia. Él se está... Están se invitados por no tener... Ah, sí. En conjunto, ¿no hace una canción en conjunto? Pinta. ¿Hace una canción en conjunto? Yo tengo otra pinta porque pintó viscera, gafas, sí. Bueno, ¿hace una canción o no hace una canción en conjunto? ¿Qué tomaste hoy? Un chorro de bull, un chorro de bull. No, pero... No seas malo, escuchame. ¿Por qué estás haciendo malo? Si te estoy diciendo... Está muy acelerado. No, no. ¿Quién se hace el malo? Mira cómo estoy pasta, mira cómo estoy pasta. Bueno, Leandro. Bueno, propósito de la sentada. Un segundito. La madre afligida. La mamá de Elegante. Hoy hablamos con ella. Sí. Se demostraba fastidiada por este operativo. Pero la vimos acompañada de Rosa Paz. ¿Quién es Rosa Paz? Dale, hacete el canchero, la c*** de tu hermana. Hay un operativo policial, yo te digo, como, no sé, los narcotraficantes más grandes del mundo, no, no sé. Es todo una polémica. No pienso entrar al edificio de fiscalía, siempre nosotros estuvimos afuera, que no tenemos ningún problema si es el lugar que nos corresponde estar. Y me parece que esta es la ocasión en que él necesita el apoyo de la familia, de los amigos y del público de él. Lo entendemos. Entonces me parece una aberración que ni siquiera los padres, los hermanos nos dejen entrar para que él sienta el apoyo de nosotros ahí. Saquen a los pibes, saquen a los pibes, saquen a los pibes. Me rompieron todas las puertas, después todo el desorden es parte del allanamiento. ¡Gordo señora, abrime la puerta! Como si f*** la casa del narco. El padre que reapareció. No me cierra, no me cierra que yo vaya a secuestrar a una persona en la puerta de mi casa y sin un arma. Esto es un cometillo barrio, ojo, eh. El delito se fabrica, el delito se fabrica hoy. Paul Fiction. Si lo van a dejar detenido, déjeme hablar, si lo van a dejar detenido y después investigamos, estamos al horno. Estamos en un país. No, no estamos al horno, Miguel Ángel, porque su hijo ya tiene causas abiertas. Y bueno, dígame en cuál está condenado entonces. Hablen con Cipola o pidan una... Miguel, Miguel. ...Rial, porque yo me entero por Morena Rial que les van a llenar dando la casa. Está todo bien, es el país que tenemos. Me dice, me llamó Cipola que le están llamando a la casa. Mire por qué me entero, en vez de Cipola llamar a la madre o a mí. Va a haber un crimen ahí, este... El abogado picante. Tanto el padre como la madre no están muy conformes con el trabajo del doctor Alejandro Cipola, que es el que representa a Elian en esta y en todas las causas. Tiene un total de cuatro causas judiciales. ¿Por qué? Porque aseguran que el doctor Cipola mantiene mejor relación con la prensa que con ellos. Todo adentro, nada afuera se llama esa. Le estarían buscando otro abogado. ¡El que tengo! ¡Cato Rado! ¿Cómo se llama la matria? La mafilia. Ah, ¿qué es la mafilia, Alejandro? Dale, ponelo. Es un movimiento musical de Elian y nada más. ¡Corre, corre, Huguito! ¡Caya! ¿Va quedando claro cómo se compone el círculo íntimo del cantante? No vamos a decir que sea un círculo vicioso, pero con estos antecedentes familiares, ¿quién necesita antecedentes penales, no? Mientras tanto, ¡uh! ¡A cruzarlo de dos! Está bien. Si quiere se lo puede analizar desde el punto de vista, ¿qué de quilombos que hace este pibe de General Rodríguez que se hizo famoso componiendo música en una notebook? Bueno, todo eso ya lo conocemos. Ahora, hay un origen que por ahí están para debatir, que no darían varios bloques de este programa, pero en Francia ocurre algo parecido con artistas que vienen de barrios muy populares y además lo expresan así, hasta lo expresan en las canciones. Y lo decía un rapero estadounidense. Yo tengo todos estos millones, tengo este auto, un autazo infernal, las cadenas, y sigo siendo un negro del Bronx para la sociedad norteamericana. Hay, implícito, todo el tiempo una segregación a lo que representan estos pibes en la sociedad, si vos querés, de clase media, incluso clase baja, que por ahí no entiende bien la música y no entiende bien los códigos. Yo no estoy justificando nada, estoy hablando del origen de todo esto, de barrios que generan mucho arte popular, pero que también hay mucha bronca social que se expresa en estas cuestiones, ¿entiende? Sí. Y pasa que... ¿Eh? Clasista. Es como una lealtad de origen que tienen. Sí, sí. Va a su grupo de amigos. Después los problemas que tiene la justicia, bueno, tendrá que... Igual también tenemos que entender que una persona puede tener aspectos virtuosos, como los artísticos, y aspectos defectuosos, como su conducta social. Tal vez dirían, ¿no es cierto?, falla mucho en lo que tiene que ver con su conducta social y no es contradictorio con que sea un artista talentoso. Pero además tiene 23 años, creo, ¿no? 23 tiene, digo, su grupo de amigos del barrio sigue siendo el mismo. Él se hizo millonario, bueno, no sé si millonario, pero ganó mucha plata, compró casas, autos, todo, pero la gente con la que se junta, no es que la cambió ahora por todos los chicos de Barrio Norte. No, mis amigos del barrio siguen siendo lo mismo. El tema es que no se le peguen algunos hábitos que no está bueno que tenga porque termina preso, y la madre y el padre van a sufrir, y sus amigos van a sufrir. Eso sí, pero no es que sea ganar plata. Es que por ganar plata cambió todo su entorno y se empieza a juntar con chicos de Barrio Norte. No, pero ganar plata y ser sustentable y productivo hace que pierda la excusa de decirme porté mal porque no tuve oportunidades. Eliana está teniendo oportunidades, la vida le está dando oportunidades. Si mete la pata y infringe la ley, no tiene la excusa, ¿no es cierto?, de que lo hizo impulsado por su pobreza. Ojo con este otro, Maxi, el brother, otro que está para panelistas. Entre este y bonita, ¿sabés qué? Me lo llevo a Maxi, el brother y Morena Real para un programa, uno en cada punta. ¿Sabés qué quilombo que tengo? Y te olvidaste del padrastro, porque el padrastro que estaba hablando ahí también es terrible contestando. Todos son el padrastro, el marido de la madre. Maxi con gorrita, lo quiero a Maxi. Sí, Frodito. También hay un problema con respecto, obviamente en términos legales hay que ver qué pasa con todo esto, pero con las cosas que se inventan alrededor de una figura pública. Siempre te terminan inventando un montón de cosas y que obviamente son muy vivos muchas personas porque te inventan con pequeños errores o cosas que uno tiene o de dónde uno viene o la historia que uno tiene de vida. Y eso también es muy jodido de manejar. Bueno, pero acá no hay, me parece que acá no hay. Es cierto que la sociedad tiene una mirada distinta para los sectores más vulnerables. No sé si es este caso, pero en general tiene una mirada distinta, más prejuiciosa. Si le pasa eso a un señor de saco y corbata, piensan otra cosa. Es verdad, por eso digo, esa mirada segregacionista la sienten desde chiquitos. Y aunque ganes dinero y aunque te compres el auto más caro, la siguen sintiendo. Es verdad que si cosas parecidas a estas, la hacía Ricardo Ford. Ah, y el millonario, el chocolatero. Sí, igual me parece igual de peligroso. El video que estamos viendo de atrás, que está un amigo con un arma, me parece igual de peligroso que si lo hubiese hecho Ricardo o lo haga elegante. Y también la madre, que obviamente como madre yo la entiendo, que ella defiende a su hijo y pide a los fans y al público que piensen en su hijo. Pero también el hijo, por más cantante y reconocido que sea, está haciendo cosas que no están buenas y que está bien que se juzgue o que la sociedad condene, entre comillas, de la misma manera. Siempre fue difícil frenar al campeón del barrio. En este caso el campeón sería el gran. Siempre es difícil que alguien del grupo diga, che, Damián, dejate de joder. Así te vas al pasto. Aquí tenemos un amigo, Carlos Rottenberg, que dice que más peligrosos son los planeros de saco y corbata. Sí. Claro, pero en este caso, hablando con respecto a lo que dice Enzo, es cierto, yo por ahí lo que veo... Pensé que seguía la explicación. Quería decirlo. No, pero por eso, tenés esta mirada. ¿Quién sería el planero? Hay gente vulnerable, pero hay gente con saco, corbata y muy refina que no le terminas lo mismo. La verdad que para el tiempo que hace, que adquirió una autoridad, muchos quilombos se están juntando. Sí, es verdad. No está bueno, porque da la impresión de que no va a terminar bien. A ver, a mí... Nadie los justifica. La impresión que me da es que, así como tiene la mafilia esta que evidentemente tiene una conducta determinada la madre, es la primera que debería tratar de que el hijo no entre en este tipo de problemas. Porque hoy se le complicó. Está complicado que esas pidan la prisión preventiva. Y eso para él va a ser complicado, más allá de que se pueda enojar, que la madre que salga, Maxi, el que sea. La ley es la ley y la va a tener que... Recordemos cómo terminó el Piti Álvarez. Sí. Sí, es un caso extremo ese, pero sí.